Tío Wolf, ¿cómo carajos es que tienes 15.000 gemas? Eh, ¿15.000 gemas? Eh, me las encontré... Por ahí, por, 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 por colinas verdes, eh... Ajá, sí, 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 por ahí me las encontré. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Hola, gente de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en The Wolf. Muchachos, sí, yo sé que he estado bastante ausente ahora último con los videos y la verdad les quiero pedir disculpas, pero bueno, era por motivos de que no me encontraba un poco bien de salud, pero ahora ya estamos full, chicos, ya estamos al 100% de nuevo y por eso es que estamos aquí. Pero, gente, miren lo que me acabo de dar cuenta. O sea, ni siquiera yo me había dado cuenta de esto. Y miren esto de lo que me he dado... me acabo de dar cuenta. En este momento estoy de número 10 en Colombia. O sea, soy el top... estoy en el top 10, chicos, de nuevo. Que lo máximo que yo he llegado a estar es de puesto número 7, pero, buf, ya hace bastante. De resto, antes de ayer estaba en el puesto 12. Ayer estaba en el puesto 11 y hoy estoy en el puesto 10. Y yo digo como que... ¿What? ¿Qué rayos pasó aquí? Lo más seguro es que alguno de los que haya estado por aquí entre el 1 y el 10... El 12, diré. Seguramente algunos de ellos de pronto los... ¿Los qué? Los... Los banearon. Entonces, lo más seguro es que sus cuentas hayan sido desactivadas por ahí una semana o por ahí dos semanas. Y por eso es que los demás ascendimos, ¿no? Entonces, seguramente dos personas fueron baneadas. Y bueno, ¿no? Por eso ahora estamos en el top 10, muchachos. En el top 10. Ahora solo espero que baneen a todos estos que están aquí y así poder ser el top 1. No, mentira. Mentira, mentira, no. No, que no baneen a ninguno. Así que pórtense bien, chicos. Si no quieren que los baneen. Y nada, gente. Bueno, no tenemos misiones. Nos vamos para... ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde estoy farmeando, gente? Porque sí, miren que... Uy, se me ha hecho eterno completar esos 285 millones para ser nivel 80. Se me ha hecho totalmente eterno. Pero lo que venimos del tema central de este video es por qué no deben gastar gemas. Bueno, ¿por qué no deben? No. ¿Por qué más bien yo no recomiendo, no? Gastar gemas actualmente. Y pues ya ven, yo no lo he hecho porque normalmente si yo recomiendo algo aquí, pues yo tampoco lo hago, ¿no? O sea, como quien dice, doy consejos y a la vez pues yo también los tomo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo lo considero lo mejor pues para los jugadores, ¿no? Pero chicos, o sea, la razón por la cual yo en este momento tengo esas 15.000 gemas que no me había dado cuenta y ya me alcanza para comprar cualquier skin que tengo en el juego, ¿no? Yo hasta donde recuerdo no había vuelto a tener esa cantidad de gemas. 15.000, no me acuerdo. Pero es que chicos, a ver, recuerdo en un comunicado que nos estuvieron hablando, incluso ya hablé acerca sobre este tema en un video anterior, pero pues no di esta recomendación todavía, ¿no? No la había dado de momento. Y es que no es recomendable en este momento ponerse a gastar gemas en habilidades, mucho menos comprando skins, o sea... A ver, comprar skins, yo sé que algunos dirán que lo hacen pues para tener una apariencia buena y agradable en el juego, ¿no? Y no andar con la piel primera o con alguna de las pieles gratis que dan. Algunos lo consideran pues porque son skins de noob, pero pues a mí la verdad es que me daría igual. Pero no recomiendo eso, o sea, gastarlo mucho menos en eso. Y tampoco en habilidades. Es porque hace poco se habló en la encuesta, principalmente, en una de las últimas encuestas, de que las habilidades se iban a ver potenciadas si nosotros llegábamos a subir las que son las primeras, ¿no? Bueno, a ver, esperen, terminemos aquí de matar esto y entro a la parte de las habilidades para ver el árbol de las habilidades, chicos. Bueno, aquí tenemos el árbol de las habilidades, ¿no? En la encuesta hablaban algo así de que qué nos parecía a nosotros la idea de que estas habilidades primarias, o sea, nosotros las subiéramos y al subir estas, las de por acá, digamos, por ejemplo, el tótem de escudo o este tótem de regeneración de vida, ya nos iban a salir más baratas mejorarlas, ¿cierto? O sea, eso sería una oportunidad buenísima, una oportunidad genial que nosotros tendríamos para mejorar nuestras mejores habilidades. Por ejemplo, en este caso, si nosotros mejoramos la bomba de fuego o si mejoramos, en este caso, estos pinchos de hielo las de por acá adelante, como el aliento gélido o el granizo nos saldría más barato mejorarlas, chicos. O en el caso de los tótems, que nosotros, por ejemplo, llegáramos a mejorar esta trampa explosiva, que es bastante barata, mejorarla de momento, eso haría que fuera mucho más barato también mejorar la trampa envenenada, que sí es una trampa mucho más útil, ¿no? Entonces, ¿a qué vengo con todo esto, chicos? De que yo no recomiendo gastar las gemas de momento. Digamos que a mí se me ocurra, con estas 15.000 gemas que tengo, mejorar la tormenta, digamos, ¿no? Miren lo que cuesta mejorar la tormenta. 3.000 para nivel 8, seguramente para nivel 9 ya me pedirá unas 6.000. Entonces, se me van a ir las gemas muy rápido. Mientras que si yo me espero a que lo más seguro es que lleguen a hacer esa actualización o esa implementación de la idea, o al menos lleguemos a tener una noticia de qué es lo que más van a hacer con esa idea, pues en ese caso, digamos que yo me espere, quizás me salga más barato después mejorar la tormenta, ¿no? Entonces, por esa razón, yo considero conveniente mejor esperar, esperar al menos a que tengamos una que otra noticia más, ¿no? Porque de aquí a que llegue esa actualización, me creo que... pues que va a tardar un poco, ¿no? Lo único es eso, o sea, lo agradable también de este juego de momento de los desarrolladores es que están como en constante comunicación con la comunidad, informando de los cambios, informando de... con las encuestas de las ideas, pues que más o menos tienen pensadas para implementar en el juego. Entonces, eso es bueno también. Tenemos esa ventaja, al menos en este juego, de que ellos nos comunican y nos informan muchas cosas, ¿no? Este creo que es líder, sí es líder. Así que esperemos aquí con ellos. Eh, chicos, eso entonces. Por eso es que yo recomiendo eso de momento. Esperar. ¿Quién es que está aquí de mis aliados? ¡Oh, Blackhead! Blackhead, no lo había visto. Así que aprovecho para saludar y para enviarte un saludo muy especial, Blackhead. Y bueno, chicos, entonces eso es lo principal, ¿no? Ahora, la otra cosa es que yo recuerdo que cuando hicieron la actualización, me parece que del nivel 70, cambiaron como que los precios a la hora de subir los atributos. ¡Uy! Ya comenzaron a atacar. A ver, ¿cuántas nos da? ¿Cuántas nos da? Espero que nos den... ¡Oh, genial! ¡Excelente! Casi estamos cerca ya de las 15.100, chicos. Cerca de las 15.100. Así que lo que les estaba diciendo, a ver, yo recuerdo que por allá en la actualización, cuando recién el juego estaba el máximo nivel del 50 y pues implementaron lo que era el nivel... El nivel 70. Sí, el nivel 70. Yo me acuerdo que lo que hicieron fue que también hicieron una actualización en los precios de los atributos, chicos. Es decir, le mermaron la cantidad de puntos pues que se necesita, ¿no? Para subir cada uno de los atributos. Pero ellos no fueron tan ratas. No, porque de verdad que Rage Kid Games en ese caso también fue muy bueno con nosotros. Y nos hizo como una especie de diferencia. Es decir, que no nos cobró lo que nos había cobrado antes, ¿no? Al contrario, como que nos devolvió puntos para que... Para que, pues, o sea, como quien dice, hubiéramos gastado menos, ¿no? Entonces, esos puntos que nos devolvieron, ellos nos los devolvieron a nosotros, pero aumentando nuestros mismos atributos. O sea, como quien dice, nosotros resultamos ganando en eso. O sea, fue buenísimo que hicieran eso. ¿Y a qué vengo con eso entonces? Lo más seguro es que quizás también vuelvan a hacer eso mismo. Es decir, que si alguno de ustedes ya utilizó sus gemas mejorando atributos... Atributos todavía. Mejorando habilidades, diré. Pues en el momento en el que llegue de pronto esa actualización van a ser de pronto más baratas, mejorar las mejores habilidades, valga la redundancia. Entonces, lo que van a hacer es como quien dice, también devolver gemas, entre comillas. A ver, porque no es que nos vayan a devolver gemas, ¿no? Sino que de pronto nos van a dar nuestras habilidades un poco más mejoradas, ¿no? Pero chicos, la verdad es que la recomendación en este caso sería esa. En primer lugar, no mejorar tanto las habilidades. Es decir, o sea, ya es decisión de cada quien, ¿no? Digamos, si alguno dice, no, yo quiero ser más fuerte y quiero levear más rápido, farmear más rápido, diré, en el mapa, en el donde estoy y para eso necesito mejorar mis habilidades. Pues vale, pues sí, también puedes hacerlo. Pero en mi caso, a ver, que por ejemplo, mejorar aliento gélido, ¿cuánto me cuesta aliento gélido? Miren, 6.000 gemas y para mejorar acá, mejora de daño, me cuesta 12.500 gemas. O sea, ni loco voy a estar mejorando esto ya. Yo de momento las voy a dejar así. Considero que tengo un poder bastante bueno, un nivel de ataque también bastante bueno y bueno, yo no tengo ningún problema con seguir atacando de esta forma, ¿no? Eso por una parte. Entonces, recomendación, si les cuesta mucho ya muchas gemas, subí de pronto alguna habilidad, es mejor que no lo hagan, es mejor que la dejen ahí. Y si quieren, pues mejor le ven de otra habilidad. De pronto llévenla hasta nivel 4 o hasta nivel 5. Igual no es mucha la cantidad de gemas que se gastan en otras habilidades, ¿no? Eso por una parte. Y la otra, pues, sería esperar de pronto algún comunicado que nos digan ellos, de pronto alguna encuesta nueva que también lleguen a sacar por ahí. Sería importante y sería bueno eso. Esperar alguna noticia más pues acerca de estos temas y noticia, obviamente, que yo la estaré trayendo aquí porque aquí, recuerden que yo les estoy trayendo todas las novedades. Todo lo que dicen los de Rage Kid Games, los desarrolladores del juego, todo eso se los traigo yo aquí y se los explico yo también, chicos. Entonces, para que lo tengan en cuenta y como les digo, ¿no? Si quieren tomar la recomendación, buenísimo, y si no, pues, pues vale, también es válido, ¿no? Son los recursos de uno y, tío Wolf, no me vas a venir a decir a mí qué hacer con mis gemas. No, pero bueno, la verdad es que es solamente una recomendación, ¿no? Y yo, en mi caso, no pienso gastar mis gemas todavía. Voy a esperar un poco más. Y eso. Y eso principalmente, ¿no? Porque es que, a ver, con 15.000 gemas y botar 15.000 gemas de pronto de una forma que después yo me vaya a arrepentir porque, digamos, llegue a venir alguna noticia que diga que que van a ser más baratas y yo de pronto pagué ahora algo más caro. Entonces, como que... Uy, eso sí dolería muchísimo, gente, muchísimo. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video y que les haya servido principalmente esta recomendación, este consejo, esta información. Si es así, no olviden, por favor, dejar su like y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido. Ahora sí, no siendo más, se despide Tío Wolf. Hasta la próxima. Bye.